Música Pues tu culpa voy a tener que dormir sin ti Junto a una foto recordando lo que yo te di Me dijiste que yo era el malo y que quería irte Pa' mi fue más extraño como sorprendiste De la manera en que aprendiste Todos esos movimientos que tú me hiciste Todos esos momentos que pasamos tú y yo Vólvelo a recuperar con ganas de mentirme Dime si tú te vas o es que tu mañana vuelve Dime si vas hasta lo desaparece pa' siempre Ya no regreses tú al infierno lo amaraza Tú eres pasado y el pasado se disuelve Dime si tú te vas o es que tu mañana vuelve Dime si vas hasta lo desaparece pa' siempre Ya no regreses tú al infierno lo amaraza Tú eres pasado y el pasado se disuelve Dime si te cambiaste el club Por mi moviste el mod Y ahora que no estás cerca piensas en mi sin mi respuesta Tu vaina me dejó de intentar No supiste superar Y es que la línea es recta pero hay un desvío que afecta Y es que si pienso en ti yo no puedo valorar Si a veces te acercas y otras corres sin parar Marcas los pasos como un animal No voy a volver a confiar Las estrellas ya no brillan si tú estás Dime si tú te vas o es que tu mañana vuelve Dime si vas hasta lo desaparece pa' siempre Ya no regreses tú al infierno lo amaraza Tú eres pasado y el pasado se disuelve Dime si tú te vas o es que tu mañana vuelve Dime si vas hasta lo desaparece pa' siempre Ya no regreses tú al infierno lo amaraza Tú eres pasado y el pasado se disuelve Tire una bala fallida y me conecta con Dida Yo que pienso que ahora tú estás perdida Responde llamada al otro día Ahora sientes como yo El nobel me te causó Y es que con esa marchita de rosas se quedan sin vida Si caben, bebe, que te voy a hacer conocer Todos los lugares que aparecen en mí te va a estar Ya te olvidé No sé si fue por tiempo porque me esperas Tu recuerdo yo lo guardo en mi nevera Dime si tú te vas o es que tu mañana vuelve Dime si vas hasta lo desaparece pa' siempre Ya no regreses tú al infierno lo amaraza Tú eres pasado y el pasado se disuelve Dime si tú te vas o es que tu mañana vuelve Dime si vas hasta lo desaparece pa' siempre Ya no regreses tú al infierno lo amaraza Tú eres pasado y el pasado se disuelve Gracias por ver el video No regreses tú Tienes si thi province Tienes si juste Tienes si tusafas ecosystem Ya no regreses tú